La noche en que mi padre me echó de casa Creyó que mi valor se fundiría con el sol de la mañana Llevo conmigo una extraña certeza Algo en mi grita un día venceré ¡Miau! Soy el héroe de los cacos 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 Solo doy la razón a los locos y a los jueces ¡Miau! Con esa gente mejor estar ausente ¡Miau! No me gusta ver trenes que se van ¡Miau! Busquemos un lugar mejor para ti y para mí ¡Miau! Soy el héroe de los cacos ¡Miau! Soy el héroe de los cacos Yo soy el héroe de los gajos En aguas revueltas no me arrastra la corriente Aunque no pienso lo que digo, digo lo que pienso Es mejor ser el héroe de la propia vida En mi epitafio se le da, regresaré Miau, soy el héroe de los gajos Miau, soy el héroe de los gajos Miau, soy el héroe de los gajos Miau, soy el héroe de los gajos